Con el apoyo de ocho votos de los nueve regidores, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó la compra de los dos vehículos para el uso de la administración. Se trataría de 52 millones de colones para la adquisición de dos vehículos más, serían dos pick-up doble cabina. 26 millones de colones son provenientes de recursos propios y el carro se destinará a la alcaldía, y los otros 26 millones de colones son de recursos de la Ley 8114, porque la intención es destinarlo a la gestión vial. El regidor José Luis Orozco considera que el costo de los vehículos es muy alto, por esa razón desde que se presentó el cartel, ahora que fue aprobado, ha votado negativo. Sobre ese cartel yo voté negativamente. Uno sabe ya más o menos dónde paran los carros que se destinan a la alcaldía municipal, y a veces lamentablemente en qué otras cosas se pueden usar. Pero me parece que gastarse 52 millones 600 mil colones en dos carros es mucha plata. Aquí siempre a veces o en ocasiones nos han dicho que hay que ahorrarle plata a la Muni, que nada de sesiones extraordinarias, que no se puede invertir en la calle La Cultura, en las culturas emblemáticas, ni en la historia, ni en la cultura de este cantón, ni en agregar el puente que va a fue de viol, pero para comprar carros, yo estoy de acuerdo con el carro para gestión vial, me parece que es importantísimo, pero sobre el segundo realmente no lo puedo usar. Y me parece que es demasiado dinero en un momento en el cual hace falta recursos, hace falta reparar caminos, ya vemos cómo están las calles del centro, y priorizar para comprar carros que a veces terminan para hacer política, no me parece, y no puedo estar de acuerdo con eso. Por su parte, la bancada oficialista del partido Unidad Social Cristiana y tres regidores de oposición tomaron la decisión de apoyar esta compra. Yo sí estoy, yo difiero un poquito de eso, yo sé que tenemos muchas necesidades en muchas áreas, pero para el buen desempeño de las funciones, de los, valga la redundancia, de los funcionarios, debe haber en qué transportarse, si tienen que hacer inspecciones a lotes, inspecciones a permisos de construcción, inspecciones, por ejemplo, cuando hay un derrumbe, cuando hay una situación que atender de emergencia, y no hay transporte. A veces tienen que en la mañana, a las siete de la mañana, estar esperando como a ver cuál llega primero para atender una situación, y entonces se quedan sin transporte. Ahí se dice que es para la alcaldía, pero la alcaldía es, la administración es donde se van a atender todos los otros departamentos. Creo que uno tiene que ser consecuente también. Yo creo en el vehículo para el funcionario, en eso sí soy recto ahora. Yo pienso que si le pedimos al municipio, hay que darle herramientas, y el vehículo es una herramienta. No vamos a invertir en vehículos malos, que le cuesten a este municipio, los que hemos tenido vehículos, sabemos que un vehículo malo, tenemos que estarle metiendo plata. Entonces, yo en eso, tal vez con algunos compañeros, incluso difiero, porque soy miembro de la Comisión de Obras, y yo sé que para ir a ver lotes, para ir a ver caminos, no nos movemos ahí a la esquina. Recorremos este cantón de extremo a extremo, y yo sé que hay muchos vecinos que tienen esperando el lotecito, que le demos el visto bueno, hay caminos que ocupan el visto bueno. Yo creo que es una herramienta demasiado útil. Se espera que pronto se tengan estos dos nuevos vehículos.